Para centralizar la oferta de voluntariado y donaciones durante esta contingencia, la Alcaldía de Medellín desarrolló la plataforma SUMATE. Esta plataforma, operada por la Secretaría de Desarrollo Económico, permite enlazar donaciones y servicios durante esta cuarentena. Paola Vargas, Secretaria de Desarrollo Económico, nos cuenta un poco más de cómo podemos sumarnos. ¿Qué busca este nuevo recurso? Pues que nosotros podamos conectar toda la oferta y la demanda de talento humano que se necesita para contener esta crisis. Todas las empresas que hoy están buscando un talento específico para poder desempeñar sus funciones comerciales, sus funciones empresariales y todas las personas que hoy se encuentran buscando empleo, que aparecen dentro de nuestras bases de datos de la Oficina Pública de Empleo, pero también todas aquellas que se han quedado desempleadas por la crisis, pues lo que estamos haciendo allí es conectar esa oferta y esa demanda, ponerlos a conversar y que efectivamente todos logremos salir adelante dentro de esta contingencia. Pero también tenemos la oportunidad de donar todo lo que nos ocurra a nosotros como ciudadanos, empresarios, emprendedores, entidades. Allí que vamos a encontrar pues una posibilidad de donar bienes, todo lo que ustedes consideren que sea necesario para la crisis, pues nosotros hacemos esa caracterización como Secretaría de Desarrollo Económico y empezamos a conectar a las diferentes entidades que pueden hacer uso de ella y enviarlas directamente a estas entidades para que puedan utilizarla de la mejor manera para nuestros ciudadanos. Esta herramienta le permite a los ciudadanos ofrecerse como voluntarios para realizar diversas actividades o servicios durante este aislamiento preventivo obligatorio. También allí van a encontrar una posibilidad de ofrecerse como voluntarios. En esta contingencia es muy importante la compañía ciudadana, de todos nosotros. ¿Cómo podemos aportar para que efectivamente lleguemos con los programas, para que podamos dar alimentación, para que proveamos techo, para que podamos hacer las caracterizaciones rápidas de todas las personas vulnerables? Pues allí van a poder postularse como voluntarios y nosotros lo que hacemos también es direccionar esos voluntarios de acuerdo con los perfiles a las diferentes secretarías, instituciones, entidades y programas que hoy están teniendo ese contacto directo con la ciudadanía y que necesitan ese talento humano tan fuerte para poder funcionar. La dirección en donde opera esta plataforma es www.sumate.medellindigital.gov.co. Allí puede interactuar y sumarse a esta iniciativa ciudadana y de paso ponerle otro color a esta cuarentena. Y todos ustedes pueden sumar, cualquier peso, cualquier granito de arena, todo, todo, completamente, todo es bienvenido porque solamente juntos podemos salir de esta contingencia. Los invitamos a conocer la plataforma y también pues por supuesto que se sumen desde las diferentes oportunidades que tenemos dentro de la misma para que efectivamente juntos logremos salir de esta contingencia del coronavirus. Quédate en casa, nosotros estamos ya realizando todo el trabajo posible para llegar con la oferta a todos los ciudadanos y que efectivamente logremos salir todos juntos de esta situación. ¡Gracias!